El Correo Español El Pueblo Vasco de hoy afirma que ya es hora de llamar a las cosas por su nombre y de decir que los vascos forman un pueblo con clara personalidad étnica y cultural, constituido por hombres y mujeres notablemente sensibilizados a las cosas de su tierra, pero que nunca se distinguieron por su extremismo, por la aceptación de la violencia o por la repulsa sistemática al resto de lo español. Nada más lejos de un nacionalista vasco, continúa el Correo Español, el Pueblo Vasco, que los procedimientos y las fuentes inspiradoras de los activistas de la ETA que beben sus aguas doctrinales en el comunismo pro-chino y actúan con arreglo a los cánones del terrorismo. La revista milanesa Época, de gran tirada, publica esta semana una amplia información sobre el juicio a los activistas de la ETA. Y con estas imágenes de pueblos y de premios cerramos por hoy nuestra edición de Telediario. Buenas noches. La revista milanesa Época, de gran tirada, publica esta semana una amplia información. Feliz n Prosecuto cita, de gran tirada, publica esta semana una amplia información. Gracias.